El problema por el cual aún no puede hacer presencia en la cancha el delantero David de Petris se debe a que su antiguo equipo de Turquía ha demorado el papeleo. Bueno, es un poquito mi ex-group, mi club de Turquía, que demoró un poco las cosas, lamentablemente. Pero bueno, como repetía, hay veces que hay cosas que no las podemos modificar nosotros. En entrevista, David de Petris lamentó que por falta de su visa aún no haya podido jugar con los monarcas, como es su sueño, para aportar su grano de arena en futuros triunfos. Es una pena porque por más que se ganara o se perdiera, yo siempre quiero jugar y pienso que cada jugador quiere jugar. Pero las partes están haciendo lo máximo posible, a veces depende de terceros y no precisamente por ahí del club o del jugador. El jugador de nacionalidad argentina pidió a los medios de comunicación ya no cuestionarlo más sobre el tema de su documentación, pues el área administrativa es la encargada de aportar esta información. Con información de Andrea Fernández, informa, Guasar TV.